Vuelve a estar muy de moda Elisa Lam, y me tocó ver la serie en estos días que no tuve mucho internet, o bueno, por lo menos no la suficiente como para subirles videos, y me quedaron muchas dudas, mis ángeles. Del Hotel Cecil yo ya había querido contarles hace un tiempo atrás, pero por los tiempos, los olvidos, lo que pasó con el asunto del bicho, pues digamos que lo fui postergando. Y iba a comentarles del Hotel Cecil justamente cuando comenzó a emigrar muchísima gente de América del Sur rumbo a América del Norte, ya se saben, en busca del sueño americano, que por cierto, mis angelitos, ya no se creen que existe tanto. Las imágenes pues eran bastante tristes, y yo escuchaba a la gente que decía cosas como, es que no tenemos casa, es que no tenemos trabajo, es que hay demasiada violencia en nuestro país. Y justamente de este lugar yo quería contarles en ese tiempo, porque este hotel está justamente en uno de los lugares donde hay mayor concentración de personas que viven en situación de calle. Sí, sí, mis ángeles, también en Estados Unidos hay mucha gente que vive en situación de calle. En ese lugar, justo a espaldas de donde está este hotel, por las noches se llena de casas de campañas que no precisamente están llenas de gente feliz. Lo que hay ahí generalmente son indigentes, algunos sanos, otros con muchos problemas mentales, prostitutas, traficantes y todo tipo de criminales, mis ángeles. La gente que ya no puede pagar su renta en un momento dado, o la gente que todavía le queda un poquito de dinero, que perdieron su casa o ya no pudieron pagar lo que es la hipoteca, y tienen todavía por ahí un poquito de dinero, optan por pagar una habitación dentro del hotel Cecil, que si bien no es precisamente regalado, tampoco es un hotel caro. Para estas fechas creo que ya cambió de nombre el hotel, pero imposible borrar la mala reputación que tiene el lugar en la actualidad. Y esto, mis ángeles, contrasta muchísimo con las instalaciones del hotel, porque hay donde lo ven, fue un hotel que se construyó con gran lujo para albergar personas de alto perfil. Y lo lograron, sí, por un muy buen tiempo, sí. Cuando comenzó lo de la inmigración, yo pensé en hablarles del tema para que repensaran un poquito, dejar todo en sus países, arrojándose no solamente a la aventura en busca, pues no sé, de algo mejor que tal vez no va a llegar, sino que también a cruzar mi país que no es precisamente seguro en estos momentos. Y sobre todo si tomamos en cuenta que si hay ciudadanos norteamericanos en las calles que rodea este hotel, del que vamos a hablar este día, y estas personas duermen dentro de cajas de cartón, no sé, en casas de campaña improvisadas que hacen con bolsas de plástico y efectivamente algunas personas si tienen casitas económicas de campaña, también van a ver muchísima gente en ese lugar que duermen cobijados con periódicos, con plásticos o con abrigos, pues ya muy viejitos, sucios. Y el gobierno, por supuesto, que trata de ayudarlos, pero no pueden ayudarlos a todos, mis ángeles, aún siendo norteamericanos. Ciertamente hay muchas, bueno, no muchas, hay muchísimas asociaciones en Estados Unidos que tratan de ayudar a los norteamericanos que están en situación de calle, sin embargo, mis ángeles, sigue siendo la ayuda insuficiente. Así es de que si no pueden ayudar a los mismos norteamericanos, imagínense si pueden ayudar a personas de otras nacionalidades, es muy difícil. El tema de que la gente cree que va a llegar, van a decir, no es que me están persiguiendo en mi país y listo, no es mucho más complicado el hecho de conseguir un asilo, más si tomamos en cuenta, mis ángeles, que en este lugar, muchas de estas personas que están en situación de calle o los que llaman sin techo en Estados Unidos, en algún momento lo tuvieron todo, porque entre esta gente llena de desesperanza, créanme que se pueden encontrar empresarios, profesionistas, artistas, modelos que alguna vez fueron muy famosos y que en la actualidad pues son personas a las que sus adicciones los llevaron a una situación de calle y muchos de ellos enfermedades mentales, así que no cuentan con nadie de su familia y dependen de lo que les regala la gente o bien esas asociaciones que les digo, que les dan de comer y demás, si alcanzan lugar, porque son las colas inmensas, no solamente para encontrar un lugar para dormir en los albergues, sino que también para poder tener un plato de comida, o sea, no es fácil. Y hay mucha de esta gente que duerme a los alrededores de este hotel, que pues viven su día tras día sin ningún tipo de medicación, muchos de ellos son esquizofrénicos, muchos tienen problemas pues muy fuertes mentales porque ya están muy afectados por sus vicios y no hay seguro médico ni hay manera de ayudarles. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los seguros cuestan. No crean que es nada más llegar y decir ¡Ay, me fracturé un dedito, me duele el estómago, atiéndeme! No, es un poquito más difícil. En este lugar alrededor del hotel del que vamos a hablar hoy, duermen muchísimas personas incluso sobre sus cosas, mis ángeles. ¿Por qué? Porque cuando ellos se duermen, pues alguien pasa y se lleva sus pertenencias. Así es de que si no quieren perder lo poquito que tienen, tienen que dormir encima de sus cosas. Ya se podrán imaginar lo incómodo que debe de ser. Ciertamente muchas de estas personas tarde o temprano consiguen un trabajo. Así que como pueden, se lavan un poquito, se van a trabajar y pues ya en su trabajo pues tratan de asearse un poquito más y al salir de nuevo van a dormir a las calles que rodean el hotel Cecil, en medio de la miseria, de la desesperación y de la tristeza. Y bueno, por supuesto, que día tras día y noche tras noche pues hay verdaderas luchas para lograr quedarse en los refugios, para poder dormir en una cama o bien para poderse llevar algo a la boca y asearse un poquito más. Muchos otros pues pierden la vida cada noche en esa zona defendiendo lo poquito que tienen y creo que es justamente en ese lugar de Los Ángeles donde mucha gente pierde el sueño americano. Aunque claro está, como en todos los países hay sus claros. Muchos tienen problemas como en todos los países y aunque como les comento es cierto que hay miles de organizaciones para tratar de ayudarlos pues definitivamente no se dan abasto para ayudar a los americanos. Así es de que el resto se los dejo de tarea. Y si ya sé que muchos deben de estar pensando no, pero es que a mi tío fulanito y a perenganito si les ha ido bien, sí, pero ¿a qué precio? Esa gente que vive en Estados Unidos indocumentada no se crean que se la pasan muy bien. Yo tengo una amiga que logró comprar su casita sus niños estaban yendo a la escuela al parecer todo estaba bien pero le llegó inmigración no la dejaron ni siquiera agarrar su ropa a Los Ángeles le pusieron las esposas la subieron a un camión y estuvo varios días en algún lugar y de ahí ya la retacharon para México y aparte no puede entrar a los Estados Unidos. Así de sencillo es el asunto sus cosas pues no sé yo nunca le pregunté qué fin tendrían pero al parecer ella no tenía familia por allá la gente que tiene familia por allá pues igual puede pasarla un poquito menos mal pero no nos olvidemos del dicho que dice que el muerto y el arrimado a los tres días apestan mis ángeles y la vida en Estados Unidos créanme que sí es muy dura pero bueno mis ángeles esta noche vamos a consentir a los peques del canal ¿por qué? porque ya mañana ya empezamos con los horóscopos y demás ya saben que he tenido muchos problemas con internet afortunadamente parece ser que ya todo está normalizado espero que así sea esta vez porque he tenido internet todos estos días mis ángeles pero le subo algo y ahí se está dando vueltas 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 y nunca termina de subir vamos a ver cómo nos va hoy con esto a ver si por fin ya me hace el favor de querer subir pero bueno mis ángelitos en estos días que estuve sin ustedes y que los extraño un montón de verdad estuve viendo la serie de Netflix de Elisa Lam es un caso súper misterioso mis ángeles yo sé que ya pasó hace algunos años pero se diga lo que se diga yo creo que siempre va a haber dudas de ese caso así que hoy en nuestra noche de leyenda vamos a hablar del misterioso hotel Cecil y de la última víctima del hotel al menos conocida de Elisa Lam así que a correr por sus galletas mis ángeles porque yo ahorita ya regreso para entrar de lleno a nuestra noche de leyenda en la que vamos a hablar por supuesto un poquito del hotel de lo que ha pasado en el hotel y después nos vamos directamente al caso de Elisa Lam vamos a hacer el video en dos partes mis ángeles para asegurarme de que suba porque si son muy largos ya me di cuenta que no van a subir jamás así es que si yo veo que nos va a quedar muy largo lo cortamos en dos partes y la segunda parte se las dejo en la caja de comentarios ¿de acuerdo? pues a correr por las galletas mis ángeles y aquí los espero pues ya estamos aquí mis ángeles bueno les cuento que este maravilloso hotel porque si ustedes van y lo ven van a decir oye por dios que bonito este lobby que lindo está todo este hotel un empresario hotelero norteamericano decidió hacer un hotel que fuera para empresarios millonarios gente famosa porque había otro hotel en la ciudad de Londres que también llevaba el nombre del hotel Cecil y este hotel pues por supuesto que era uno de los hoteles más caros que había en Londres y de los más socorridos por toda la gente famosa de aquel entonces California que era un lugar que estaba empezando a crecer y que pues empezaba a levantarse bastante dijeron no sabes que aquí es donde vamos a construir el hotel y así fue sin duda era el hotel más alto de sus tiempos porque estábamos hablando de un hotel mis ángeles que tenía 19 pisos y también era el más lujoso de los ángeles California cortinas elegantes hermosa herrería alfombras costosas mármol y vitrales de lujo se veían por todo el elegante lobby del hotel de 700 habitaciones mis ángelitos aún ahora los que vivan en los ángeles y se dan una vuelta por el hotel se pueden llegar a sorprender y a maravillar con todo lo que van a ver en el lobby de ese hotel que por cierto hace un extraño contraste con las deterioradas habitaciones y yo nunca me quedé pero sí tuve un amiguito que estuvo trabajando ahí como recepcionista y justamente por eso les iba a hablar del hotel hace un tiempo como leyenda me pareció bueno pero como les digo luego se me olvidó y bueno entrando un poquito más en tema de ahí del centro de la ciudad de los ángeles pues se dice muchas cosas hay quien dice que esa tierra del centro de los ángeles está maldita porque por ella ha corrido muchísima sangre pues inocente de muchas matanzas que ha habido sobre todo de las que han sido muy injustas una de ellas fue la de los chinos a finales de 1800 no me pregunten fechas exactas mis ángeles porque esta no es clase de historia y la abuela no se la sabe pero se cuenta que un montón de personas llenas de odio entraron al barrio chino y mataron a todos los chinos sin importar si eran hombres mujeres ancianos niños simple y sencillamente se les linchó por puro odio y ustedes se preguntarán pero odio ¿por qué abuela? bueno porque los chinos en un inicio servían a los hombres blancos o sea los americanos y en aquellos entonces mis ángeles tener la piel oscura oscura oscurita o tener los ojitos rasgados era muy malo porque digamos que éramos como una especie de ciudadanos de segunda clase donde nos tocaba servir y los chinos en aquel entonces eran envidiados porque en el antiguo barrio chino ellos no solamente lograron establecerse sino que también en base a su trabajo pues lograron hacer dinerito y hacerse de muy buenas posiciones muchos chinos así que para muchos esto pues no era justo mis ángeles porque un chino podía tener más dinero que un americano pues de ninguna manera alguien en algún momento dijo que un chino mató un granjero y esta fue la chispita que detonó una gran matanza ahí en el centro de la ciudad de los ángeles como ya lo vimos en nuestra leyenda anterior del chamán pues ya saben cómo funciona mis ángeles hay por ahí una persona que se convierte en alborotador llena de odio a otras personas que a su vez juzgan y condenan sin pensar en el daño que van a hacer y van y hacen mucho daño a otras personas pero de este en especial se dice que fue una matanza sumamente cruel porque cortaron dedos y cuellos para poder arrancar joyas para poder arrancar cadenas y se dice que los que no murieron ese día de la matanza al siguiente día fueron colgados y por supuesto sus casas sus negocios y todo el dinerito y sus pertenencias fueron vaciados por la rapiña como suele pasar la mayoría de las veces se juzgó a alguien no mis ángeles todo eso quedó impuno no se juzgó a nadie por estos actos terribles pero ustedes ya podrán imaginarse todo el dolor las lágrimas la tristeza y el odio que cubrió esa tierra creo que las razones las tenían definitivamente y no es un secreto que muchas almas no encuentran el camino y terminan vagando por ahí en espera de encontrar a alguien otros se aferran a sus bienes materiales y se niegan a irse porque les costó mucho trabajo hacerse de esas cosas y simple y sencillamente se quedan por acá otros simplemente no siguen su camino porque pues la muerte fue tan exageradamente rápida que ellos ni siquiera se enteraron de que murieron pero bueno esto fue nada más una de las cosas que han pasado en ese lugar para que vayamos entrando bien al tema en 1927 se inaugura este magnífico hotel se le apostó ahora sí que todo ¿por qué? porque se adoraba que tuviera bastante éxito el hotel y bueno precisamente por eso se le puso el hotel Cecil por aquel que les platico que había en Londres con su mismo nombre y sí efectivamente el hotel tuvo muchísimo éxito por algunos años pero ¿qué creen? después se vino en Estados Unidos la gran depresión como dos años después de que se terminó el hotel y pues mis ángeles que se viene una crisis financiera de esas que dan miedo se cae la bolsa de valores de los Estados Unidos algo similar mis ángeles a lo que está pasando en este momento pero con otras circunstancias el caso es que durante la gran depresión pues se acabaron muchísimas fortunas hubo muchos hombres que eran muy ricos que terminaron ahora sí que en la calle muchos de ellos mal se comenzaron a levantar y se vienen las guerras y esto por supuesto que causó un gran deterioro a la economía no solamente de Estados Unidos a la mundial pero a pesar de todo esto todavía durante los años 40 pues al Hotel Cecil no le iba mal continuaba siendo un hotel de gran lujo aunque pues sí tuvieron que bajar un poquito las tarifas para hacerlo un poquito más rentable y lamentablemente al bajar las tarifas del hotel pues también sacrificaron lo que es el mantenimiento del hotel porque lógicamente bajas las tarifas tienes menos dinero puedes pagar menos gente y el hotel pues va bajando un poquito las condiciones porque para mantener un hotel de este tipo pues se ocupa muchísimo dinero y muchísimo personal y fue justamente desde los años 40 que las calles alrededor del hotel comenzaron a llenarse de gente en situación de calle pero la verdadera fama del hotel ya venía desde que comenzó la gran depresión ¿por qué? porque les digo que se acabaron muchísimas fortunas hubo muchísimos empresarios que quedaron en la ruina y adivinen por qué optaron efectivamente por quitarse la vida no fueron pocos los empresarios adinerados que al perder todo comenzaron a elegir este hotel del centro de la ciudad de Los Ángeles para quitarse la vida algunas muertes pues si salieron en los diarios porque era imposible ocultarlas mis angelitos pero también hubo muchas que no salieron en los diarios porque la misma familia o el hotel lograron ocultarlos ¿por qué? porque eso afectaba la reputación del hotel esto por un lado y por otro lado no era muy elegante en aquella época hablar de que una persona salió por la puerta falsa por supuesto así de que ya teníamos dos problemas más uno la gente en situación de calle que vivía en los alrededores del hotel y por otro lado la fama del hotel de que la gente iba y se quitaba la vida ahí que pues digamos que no es una muy buena fama que digamos pero de cualquier manera por el asunto este que les digo de la gran depresión de los Estados Unidos pues la gente prefería empezar a buscar lugares que fueran un poquito pues más económicos menos costosos y sobre todo más alejados de la gente que vivía en situación de calle porque no había dinero y era más probable que los asaltaran o tuvieran algún problema y la gente optaba por cualquier otro hotel menos por el Hotel Cecil a pesar de que tenía muchísima cercanía con el centro porque estaba en pleno centro y sigue todavía en pleno centro pero dado que los clientes comenzaron a elegir otros hoteles pues el hotel comenzó su decadencia los dueños se vieron en la necesidad entonces de volver a bajar los costos de las habitaciones a pesar de que eran sumamente costosos los gastos de operación del hotel pero a pesar de que los gastos de operación eran altos pues ellos los dueños del hotel tuvieron que comenzar a absorber los costos para poder ajustar las tarifas y no perder tanta clientela porque pues definitivamente tendrían que cerrar y no era la idea así es de que poco a poco ya para los años cincuentas el gran sueño fue perdiendo sus vivos colores y terminaron en grises muy oscuros porque ya era prácticamente imposible poder pagar el alto mantenimiento del hotel y el hotel al ya no poder ofrecer el lujo inicial que ofrecía pues poco a poco el hotel dejó de recibir personajes de alto perfil para comenzar a ser el sitio favorito pues de los empresarios que seguían quedando en la ruina de los millonarios que de la noche a la mañana comenzaron a ver desaparecer sus fortunas y pues decidieron que la manera más fácil de salir y escapar de la vergüenza pues era quitándose la vida y que mejor lugar para irse de este mundo que lujoso hotel Cecil o bueno lo que quedaba de él pero todavía en los años 50 era un buen hotel y sobre todo estas personas que se quedaban en la ruina aún lo podían pagar así que ¿qué hacían? pues rentaban una habitación pedían que no los molestara a nadie y cuando se vencía la habitación que iba alguien a avisarles que ya tenían que desocupar o bien a limpiar la habitación sorpresa sorpresa ya tenían un cuerpo sin vida dentro de la habitación y si lo piensan pues tal vez no resulte tan ilógico pensar que pues estos hombres poderosos empresarios adinerados después de haber vivido una vida de lujos pues querían terminar sus días en un lugar de lujo y el hotel elegido pues era sin duda el hotel Cecil y con cada una de estas muertes pues el hotel iba adquiriendo peor fama y el mundo de los ricos y de los empresarios etcétera es un pañuelo mis ángeles así que uno le comentaba a otro y simple y sencillamente esta gente dejó de elegir el hotel para quedarse ahí porque por razones obvias y como los hoteles necesitan clientes y el hotel ya había decaído bastante pues el hotel comenzó a ser ocupado por prostitutas que hacían del hotel pues su lugar de residencia permanente y de muchos otros delincuentes que tenían la facilidad de que si tú pagabas la noche ahí en el hotel pues nadie te hacía ningún tipo de preguntas llegadas como llegara hacia la hora que se te diera la gana así que poco a poco no solamente personas que traían muchos problemas económicos sino prostitutas y delincuentes de todo tipo comenzaron a hacer del hotel su hogar y si mis angelitos efectivamente ya sé que se están preguntando pero porque abuela si era un lugar tan hermoso nadie lo rescató pues es que si se trató de que se rescatara el hotel no una vez varias veces el problema es que era imposible eran 700 habitaciones 19 pisos mis ángeles se necesitaba muchísimo dinero para hacerlo funcionar nuevamente como si fuera un hotel de lujo o al menos como comenzó el hotel de manera inicial y de hecho como les digo si ustedes van ahí al hotel ustedes se van a dar cuenta que sigue siendo un lugar muy hermoso por lo menos todo lo que es el lobby del hotel porque necesitarían verlo para creerme que realmente es un lugar impresionante sin embargo para los inversionistas no solo era el problema del capital para levantar el hotel también había el problema que antes como ahora pues siguen teniendo el problema de los alrededores del hotel que por la noche es un lugar donde acampan muchísimas personas que no tienen un lugar para vivir ya lo platicamos al inicio del video todo lo que son indigentes y gente que está en situación de calle y eso por supuesto que hace que los alrededores del hotel se vuelvan peligrosos y por lo tanto nadie iba a querer invertir tanto dinero en volver a ser un hotel de gran lujo cuando existe el riesgo de las personas que están alrededor o por lo menos no sería muy lógico que un ejecutivo de alto perfil eligiera ese hotel para quedarse y ya no digo un ejecutivo de alto perfil ni siquiera uno de un perfil mediano mis ángeles porque la persona tendría temor a que lo asaltaran o que le pasara algo lógicamente de hecho las visitas de la policía en el hotel no le extrañaban absolutamente a nadie porque de repente llegaban hacían cateos en distintas habitaciones que como ya lo comentaba eran habitadas por algunos delincuentes así que como podrán ver de nada sirvió el lujo con el que se construyó este hotel ni lo majestuoso que se ve ese lobby porque el hotel ya viene cargando una muy mala fama de años atrás y pues aparte de los empresarios de los millonarios de los ejecutivos y demás que eligieron el hotel Cecil para quitarse la vida pues también mis ángeles se cuenta que fueron muchos los adictos y las prostitutas que murieron en esas habitaciones más adelante vamos a platicar de algunos de estos personajes por supuesto que va a ser a grandes rasgos porque por el tema de las reglas de la plataforma no puedo hablar mucho de detalles pero igual eso ustedes lo pueden investigar un poquito más adelante se cuenta que muchas de estas habitaciones se limpiaron después de que alguien se disparaba o que alguien se colgaba y duraba días por ahí colgado otras personas también saltaban por las ventanas y bueno mis ángeles esas habitaciones fueron testigos mudos de muchísimas situaciones que a la fecha nos podemos quedar preguntándonos qué pasó realmente quien nos recuerda por ejemplo el caso de la Dalia Negra ella la última vez que la vieron estaba en la recepción de este hotel Cecil y ese caso está súper interesante pero pues el final que tuvo ella fue terrible fue un final fatal por donde lo quieran ver y como ya les decía por las políticas de la plataforma no les puedo dar muchos detalles pero yo creo que en la versión premium sí se puede así de que luego checamos esa parte pero como de momento mis angelitos este canal también lo ven muchos jovencitos vamos a omitir por lo menos los detalles muy escabrosos pero lo que sí puedo decirles es que fue espeluznante lo que le ocurrió a esta chica y a la fecha el caso creo que no está cerrado del todo nadie supo qué fue lo que le sucedió realmente aunque se dice que fue un doctor pero de ese tema vamos a hablar después ahorita vámonos directos al Hotel Cecil este Hotel Cecil también fue la casa de muchos asesinos seriales mis ángeles que lo tenían como su domicilio habitual también por ejemplo Richard Ramírez quien no se acuerda de este hombre y las cosas tan horribles que hizo y él era un residente habitual de este lugar y hubo otro personaje mis ángeles del que ya hablaremos en otro video pero también fue bastante peligroso no solamente él por ahí hubo otros personajes que también tenían sino como domicilio habitual el Hotel Cecil por lo menos si lo visitaban bastante pero estas personas que tenían el hotel como su domicilio particular el lugar donde ellos vivían pues aquí mis angelitos se cuenta que cuando nosotros morimos de alguna manera regresamos siempre a nuestros domicilios sobre todo a uno que nos marcó por alguna razón no sé si les ha pasado que muchas veces sueñan con una casa en especial todo el tiempo y después dicen pero por qué sueño siempre con determinada casa porque nuestra energía de alguna manera se queda en ese lugar y este tipo de personas que hicieron mucho daño este tipo de personas que tomaron otra vida pues llevan la marca de Caín mis ángeles así que al morir como no tienen cabida ni en el cielo ni en el infierno porque no los quieren en ninguno de los dos lugares pues simple y sencillamente deciden regresar a esos lugares y les aseguro que muchas de estas personas regresaron al hotel la última víctima conocida del hotel fue Lisa Lam y como siempre ya saben que a mí me cuentan una historia y después yo les doy mi versión lo que yo creo que sucedió y en lo personal mis angelitos a mí esto que le pasó a esta muchacha me dejó un montón de dudas en la cabeza algunas lógicas otras no tantos vi la serie pero de todos me quedaron muchas preguntas y dije ¿y por qué no hacer una leyenda de ese lugar? yo en este hotel mis ángeles a pesar de que por motivos de trabajo iba prácticamente cada 15 días a los ángeles nunca me quedé en este hotel a dormir y miren mis ángeles que muy buena temporada fui vine a los ángeles pero no nunca me quedé el por qué pues muy sencillo cuando pensé en contarles la historia del hotel les iba a contar en nuestra noche de leyenda un caso que le pasó a un amigo mío que trabajaba ahí bueno en realidad no era amigo mío era amigo de un ex marido mío él trabajó allí en el hotel y decía que era pues muy extraña una habitación donde no le hubieran comentado a él que alguien se hizo daño o bien que salió volando por una de las ventanas aunque también él comentaba que si tú te quedabas en los pasillos del hotel por la noche en silencio pues podías escuchar de repente risitas murmullos cuchicheos o bien sentías como pasaba gente muy cerca de ti y en realidad no había absolutamente nadie y esto de los cuchicheos los murmullos pues dado que son pasillos los que hay dentro del hotel pudiéramos decir que es el eco que van guardando las paredes pero ya después cuando él comentó que de repente las luces parpadean que los pasillos del hotel pues de repente tú quieres salir corriendo llegas al elevador no se abre o de repente te metes al elevador y no se cierra la puerta pues es aterrador y sobre todo en las noches él comentaba que te daba más miedo porque había zonas donde la oscuridad era total él trabajó ahí como recepcionista y él contaba que evitaba a toda costa caminar por el hotel porque a él todas las historias que le habían contado del hotel sobre todo las historias de suicidio pues a él ya de por sí ya le lavan bastante la sangre y bueno las causas que llevaban a los huéspedes a ese tipo de decisiones siempre eran muy pero muy diversas pero cada una de esas historias que le contaban a él pues siempre terminaban en lo mismo el muerte es el medio del dolor del horror de la violencia e incluso de la depresión pues sí mis ángeles de la depresión después de todo cómo debemos sentirnos de devastados de tristes y desesperanzados para tomar la decisión de escapar por la puerta falsa mis ángeles yo creo que esa no es una decisión fácil mucha gente dice es que es cobardía no hay que tener mucho valor porque yo digo la puerta falsa porque no hay un me voy es un me quedo pero sin mi cuerpo físico y eso yo creo que se ocupa mucho valor ya hemos hablado nosotros de este tema en el canal por ahí debemos de tener algunos videos donde hablamos de esto que cuando nos quitamos nosotros la vida matamos nuestro cuerpo físico pero seguimos vagando por el lugar todo el tiempo con nuestro cuerpo espiritual mis ángeles ese no se va se queda aquí y se cuenta que repetimos ese momento de dolor con la misma desesperación cada día a la misma hora si mis ángeles se supone que repetimos nuestra muerte hasta que llega el momento de irnos y de esto mis ángelitos podemos hablar de un día de dos de una semana de un año de diez años de diez de veinte o de treinta que se yo acuérdense que cuando venimos nosotros aquí nosotros ya traemos pactado un tiempo en el que no nos vamos a poder ir de aquí hasta que se venza ese tiempo el problema es que nadie conocemos cuál es ese tiempo y en lo que se completa el tiempo pues por aquí vamos a andar por eso digo yo que se necesita mucho valor mis ángeles porque no es lo mismo poder hacer algo al respecto de las cosas que vemos o de nuestras situaciones a simple y sencillamente ser espectadores mudos de todo lo que pasa a nuestro alrededor y de pilón estar repitiendo lo mismo cada día imagínense nomás por supuesto que se ocupa valor pero bueno esta persona nosotros nos contó de sucesos que habían pasado en el hotel realmente horribles mis ángeles de personas que pagaron habitaciones por tres o cuatro días pidiendo que nadie los molestara y cuando se vencía la habitación pues ya tenían una desagradable sorpresa dentro del hotel porque generalmente pues no eran de un día ni de dos así es de que muchos ya estaban en descomposición y pues digamos que no era un cuadro muy agradable de ver aunque él nos contaba muy sorprendido que muchas de las recamareras pues no lo veían ya como algo fuera de lo común sino que simplemente ya veían a quien le iba a tocar tenían que llamar a la policía etcétera 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 y una vez que la policía les daba ya chance de entrar había que volver a limpiar la habitación y él nos contaba que pues eran muchos los colchones y las alfombras que quedaron inservibles ahí en el hotel así es de que tenían que tirarse y volver a comprar esas cosas para mueblar nuevamente la habitación esto no siempre fueron suicidios también había mucha gente que se sobre recetaba mis angelitos ya saben esos viajes psicodélicos y por allá se quedaban pero bueno él a nosotros nos contó que se salió de trabajar del lugar justamente porque él trabajaba en recepción pero cuando no había a quien mandar pues le tocaba el subir y una ocasión se quejó un cliente de la chapa de su habitación y él fue a subir porque no podía cerrar y abrir la puerta de una manera fácil pues total que dice que él revisó la puerta todo estaba correcto se despidió se sube al elevador del hotel se cierra la puerta y de repente se encontró con que no estaba solo en el elevador allá había un hombre con él y él en ningún momento vio ni que estuviera dentro del elevador ni lo vio entrar al elevador así que él cuenta que sintió mucho pánico que de hecho se sentía él que estaba congelado del miedo que tenía que cerró los ojos intentó decir una oración como pudo porque no es muy católico ni apostólico ni romano y cuando abrió los ojos ya no estaba la persona o sea estaba de nuevamente solo en el elevador pero cuando llegó a la planta baja se abre la puerta del hotel él va a salir y de repente siente que lo agarran del hombro fuerte porque incluso él cuenta que le dejaron marcas ahí en el hombro y que la persona le dijo espera pero que le dijo fuerte entonces dice que era el mismo hombre que él vio en el elevador pues se esperó claro que no mis ángeles patitas para que las quiero él cuenta que corrió directo al estacionamiento se subió a su coche y que después de eso renunció que porque él contaba que ya de por sí se ponía bastante nervioso con la reputación del hotel que él desconocía cuando entró a trabajar ahí y ya aparte lo que contaban las recamareras pues ya podrán imaginarse mis ángeles él ya no quiso investigar no quiso saber nada simple y sencillamente renunció y en la actualidad él trabaja en una agencia de publicidad y en este momento como es uno de mis suscriptores debe de tener una gran sonrisa mientras me escucha y no mis angelitos aquí nunca fuimos investigar nada una porque ya para esas fechas ya estaba yo casada y pues el marido en turno pues no era muy afecto a ese tipo de situaciones y lógicamente pues no le gustaba mucho la compañía de mis amigos así que de ese hotel lo único que conocí fue la entrada del hotel y lo que es el lobby y me hubiera encantado mis ángeles si hubiera podido ir pero ahorita con la pandemia de locas salgo de mi casa pero ya tendremos tiempo de que la abuela se vaya a los lugares y ahí les platico ay bueno bueno mis ángeles recordar es vivir y a la abuela no le vendría mal recorrer algunos de esos lugares y les platico las historias pero ya que no haya dicho porque de repente aquí en Cerrada estoy muy bonita pero bueno mis ángeles una vez que ya estamos ambientados en el hotel que ya conocen un poquito de la historia creo que ya podemos hablar de Elisa Lam la última víctima conocida del hotel o que al menos sepamos nosotros primero que nada si hay que mencionar que ella tenía un trastorno obsesivo compulsivo y la habían diagnosticado a ella con bipolaridad así que por supuesto que tomaba medicamentos y estas personas que sufren este tipo de trastornos tienen periodos depresivos bastante fuertes muchos de ellos comienzan a tener esquizofrenia y la esquizofrenia generalmente nos hace ver y escuchar cosas que nadie más ni ve ni escucha mis ángeles es decir tienen alucinaciones que para ellos son 100% reales aunque nosotros no estemos viendo nada por supuesto que muchas de estas personas tratan de atentar contra su vida en un intento de escapar de sí mismos porque debe ser bastante difícil sufrir esquizofrenia de Lisa se dicen que pues ella nunca intentó quitarse la vida ni mucho menos que tenía cambios de humor y de repente se deprimía pues sí pero que de eso a que ella tentara contra su vida no pero bueno eso ya lo juzgarán ustedes ya que yo les diga las dos versiones lo que dicen que pasó lo que ustedes ya vieron por ahí y lo que yo creo que pudo haber sucedido en la leyenda que yo les voy a contar lo que yo creo que pudo haber sucedido por supuesto que tanto la versión paranormal como la médica pueden estar muy peleadas pero aquí ustedes ya sacarán sus conclusiones Lisa era una jovencita canadiense su familia emigró de Hong Kong y se abrieron camino en Canadá el objetivo de los papás de ella pues era que sus hijos tuvieran una mejor vida en 1991 nace Lisa como ciudadana canadiense la vida de Lisa fue como la de cualquier jovencita sin embargo como la mayoría de las jovencitas una vez que llegó a la adolescencia se vio en algunos problemitas que la llevaron a la depresión los jóvenes después de todo pues no siempre pueden con la vida real y cuando las cosas no salen como ellos quieren pues tienden a deprimirse a esto habríamos que incluir que en América del Norte todo lo que es Estados Unidos y Canadá no siempre es fácil el instituto no se crean como es por acá en Latinoamérica que si bien en la actualidad mis respetos para los jovencitos nada que ver con todo lo que pasa en Estados Unidos y en Canadá sin embargo ahora sí que a pesar de todo Lisa superó el instituto y llegó a la universidad pero después volvió a tener algunos problemas y ella entonces fue diagnosticada como bipolar para los que no saben qué es este asunto de ser bipolar es un trastorno que hace que una persona tenga fuertes cambios de humor por cosas que piensan o sea no que necesariamente sucedan es algo que ellos piensan de repente pueden pensar que no le caen bien a alguien o que no le gustan a alguien y esto pues generalmente los deprime o bien tienen cambios de humor bastante fuertes así que con frecuencia ven alterado su comportamiento las personas que son bipolares de repente están sonriendo y de la nada pues ya se enojaron o ya están llorando por supuesto que hay muchos tipos de esta enfermedad así que el comportamiento va a depender mucho del tipo de trastorno que tenga la persona pero en el caso de Elisa por lo que contaba la familia pues no era algo tan extremadamente grave Elisa tenía una relación y estaba de hecho lista para irse a vivir con su pareja pero Elisa antes de ir a vivir con su novio pues ella quería viajar un poquito para poder pensar para poder poner su mente en orden y ella decidió que quería ir a Los Ángeles California después de todo pues qué mejor lugar para disfrutar de las playas de Santa Mónica de Hollywood y todo lo que le ofrecía la ciudad de Los Ángeles que no era poco por supuesto que siendo estudiante pues los ingresos de Elisa no eran muchos así que ella se vio obligada a ajustar el presupuesto que ella llevaba para poder pasar sus vacaciones en Los Ángeles y descubrió un hotel que tenía un servicio de hostal que era muy económico y que tenía un lugar estratégico estaba en el corazón de Los Ángeles adivinen cuál era exactamente era el Hotel Cecil Elisa el primer día llamó a sus padres y les contó pues que estaba acompañada de otras chicas que la habitación del hotel tenía servicio ahora sí que de hostal tenía que compartirla con otras personas y efectivamente estaba con otras chicas que también eran turistas hasta ahí todo muy bien hasta que una de las chicas que compartía la habitación con Elisa bajó a la recepción y pidió que cambiaran Elisa de habitación porque a ella le resultaba muy perturbador ver a Elisa hablando sola y a ella y a las demás chicas que compartían la habitación con Elisa pues el comportamiento les resultaba bastante escalofriante entonces la gerente del hotel decidió darle a Elisa una pequeña habitación aparte de las demás muchachas para que no las incomodara por supuesto que no le comentó a Elisa el motivo de cambiarla de habitación ya saben cómo funciona el asunto de los gerentes con toda seguridad le dijo oye me caíste muy bien y te voy a dar una habitación aparte para que estés un poquito más privada más a gusto y me imagino que a Elisa esto le debe de haber encantado Elisa pues todos los días estuvo llamando a sus padres les contaba de lo que hacía en la ciudad de los paseos que daba lo que veía y las personas que la vieron o que tuvieron contacto con Elisa pues la descripción que dieron de ella fue bastante buena porque dijeron que era una persona muy amable muy alegre muy extrovertida así es de que de deprimida pues no se veía nada aunque Elisa pues sin duda estaba pasando por una mala época porque ella tomaba medicamentos para su depresión y para el asunto que traía a ella de ser bipolar ella cuando decidió ir a Los Ángeles California lo que ella quería era distraerse un poquito salir de la rutina porque Elisa estaba convencida que el cambio de ambiente podría terminar con sus problemas porque ella se sentía muy ansiosa y ella pensaba que era el entorno en el que ella estaba y el salir un poquito de las rutinas del lugar donde ella vivía etcétera pues ella pensó que pues le iba a ayudar bastante con la ansiedad y por supuesto con el estrés que ella sentía sin embargo Elisa no pudo elegir peor hotel para pasar sus vacaciones que el hotel Cecil que ya de por sí tenía una historia bastante retorcida pero que con toda seguridad Elisa desconocía desde el primer día que Elisa llegó al hotel ella se sentía observada pero ella lo atribuía a que el hotel era muy viejo y por lo tanto pues guardaba sonidos pero después ya eran sombras que pasaban rápidamente murmullos al apagar las luces sonidos fuertes que venían de la parte de afuera de su habitación pero cuando ella se asomaba por la mirilla de la puerta pues no había absolutamente nada Elisa por supuesto dado que estaba de vacaciones pues ella salía todos los días a conocer la ciudad y a hacer compras para llevar recuerdos a su familia y a los amigos por las noches ella ya llegaba tan cansada que apenas y tenía tiempo de pensar en qué o quién era la persona que hacía tanto ruido de hecho Elisa llegó a pensar que la compañera que podía tener en la habitación continua la de ella era la que hacía todo ese montón de ruido aunque después Elisa se dio cuenta que esa zona del hotel que de día parecía casi festiva de noche no era precisamente segura así que ella empezó a evitar salir de su habitación por la noche llegaba temprano llevaba algo para comer encendía el televisor y se dormía sin embargo la última noche que Elisa estuvo en el hotel ella de repente escuchó que tocaron la puerta muy fuerte miró el reloj y era más de medianoche ¿quién podía ser? se levantó y por la mirilla vio que no había absolutamente nadie afuera así que regresó a la cama apenas unos minutos después de que tocaron la primera vez tocaron fuertemente la puerta nuevamente esta vez a través de la mirilla Elisa vio que se trataba de un hombre que traía una chaqueta de piel negra ¿qué se le ofrece? le dijo Elisa pero el hombre no respondió absolutamente nada solo se quedó parado detrás de la puerta así que Elisa le preguntó una vez más ¿qué deseas señor? pero no recibió ninguna respuesta entonces Elisa lo que hizo fue poner la cadena y regresó a la cama inmediatamente después llamó a recepción para avisarles que había una persona fuera de su habitación pero nadie le respondió Elisa encendió el televisor y comenzó a quedarse dormida cuando nuevamente tocaron a la puerta Elisa comenzó a preocuparse entonces porque ella no entendía qué quería ese hombre y ella ya se había dado cuenta que no estaba precisamente en una zona de la ciudad que fuera segura por la noche se levantó de la cama miró nuevamente y era el mismo hombre ella comenzó a preocuparse porque ella no lo conocía y cuando le preguntaba qué quería la persona no le respondía absolutamente nada simplemente se quedaba ahí parado en silencio frente a la puerta ¿qué quiere señor? ¿qué se le ofrece? ya Elisa ya estaba bastante alterada por no decir asustada pero el hombre lo único que hizo fue retroceder se recargó en el muro frente a la puerta de Elisa y Elisa por supuesto regresó de inmediato al teléfono para llamar nuevamente a la recepción Elisa ya había pasado de estar preocupada a estar muy asustada pero el teléfono sonaba y sonaba y nadie le contestaba una vez más colgó el teléfono y volvió a intentar a la recepción pero nada se levantó volvió a la puerta nuevamente volvió a ver por la mirilla y ya no estaba el hombre en ese momento respiró un poquito aliviada bueno seguramente vino a buscar a alguien se equivocó de puerta y ya encontró a la persona pero de cualquier manera a ella le preocupó el hecho de que no le respondieran en recepción el hotel ella se había dado cuenta que no era precisamente seguro y que no le contestaran en recepción era preocupante así que en ese momento ella decidió ir a pedir ayuda rápidamente se puso una sudadera abrió la puerta con un poquito de miedo miró hacia ambos lados para ver que no hubiera nadie en el pasillo y efectivamente no había nadie allí así que se apresuró hacia el elevador pero cuando iba camino al elevador ella sintió que alguien le estaba mirando tenía mucho miedo de mirar pero tenía que saber quién la estaba viendo sin detenerse un solo momento ella siguió caminando pues ahora sí que a paso rápido y volteó a ver sobre su hombro ahí estaba nuevamente era el mismo hombre parado a la mitad del pasillo con las manos dentro de la chaqueta elisa en ese momento se apresuró al elevador y el hombre comenzó a seguirla lentamente sin apresurarse elisa golpeó algunas puertas en busca de ayuda mientras iba caminando sin respuesta alguna tampoco ella esperaba que al ver el hombre que ella iba golpeando puertas mientras caminaba el hombre la iba a dejar de seguir pero no fue así mientras que ella iba a paso muy rápido el hombre caminaba lentamente con las manos en los bolsillos por suerte cuando miró el elevador estaba abierto elisa respiró aliviada y entró rápidamente al elevador apretó el botón para bajar pero la puerta no se cerró se quedó parada al final del elevador esperando que la puerta se cerrara pero el elevador seguía sin cerrarse elisa entonces volvió a asomarse rápidamente miró y el corazón se le fue al piso él estaba ahí parado con una sonrisa divertida elisa volvió a entrar al elevador estaba realmente asustada se pegó a una de las esquinas del elevador donde estaban los botones como esperando volverse invisible si el hombre se acercaba al elevador en esa esquinita donde se puso elisa no era visible si pasaba alguien enfrente del elevador así es de que ella esperaba que si el hombre pasaba cerca no la viera pero el hombre sabía que estaba ahí por supuesto ella hubiera querido que el hombre viera que ella ya no estaba en el elevador y la dejara en paz elisa sabía que estaría perdida si el hombre entraba al elevador pero ¿a dónde más podía ir? correr por los pasillos gritando por ayuda pues no era buena idea lo acababa de hacer y no tuvo ningún resultado elisa en ese momento ya estaba temblando esperando que el hombre apareciera frente a ella pero no fue así pasaron algunos momentos y el hombre no apareció elisa en ese momento temblaba de miedo pero se sobrepuso regresó hasta la puerta del elevador y volvió a mirar él ya no estaba allí con mucho miedo miró rápidamente a ambos lados y no estaba así es de que regresó rápidamente al elevador con la esperanza de bajar pero el elevador seguía sin funcionar la puerta sencillamente no se cerró al parecer el elevador estaba descompuesto así que elisa salió nuevamente del elevador y la sangre se le heló en ese momento porque el hombre estaba nuevamente parado en el pasillo sonriendo que quiere le dijo elisa porque estaba muy asustada porque me está siguiendo yo no lo conozco deje de seguirme aléjese de mí elisa estaba temblando estaba realmente asustada ella podía presentir algo no sabía explicar muy bien qué era lo que estaba sintiendo en ese momento pero ella tenía mucho miedo tenía erizada toda la piel de su cuerpo y sus articulaciones sencillamente estaban paralizadas porque el hombre no le respondía porque sólo la miraba qué quería el silencio del hombre lo único que hacía es que la situación fuera muy confusa para elisa ella volvió entrar al elevador haciendo un esfuerzo porque el miedo apenas si la dejaba moverse lloraba y se aferró nuevamente a los botones del elevador pero no había respuesta apretó todos los botones incluido el de la alarma pero no respondía elisa volvió a salir del elevador sabía que tenía que enfrentar la situación no podía simplemente huir porque después de todo no había nada que pudiera hacer al respecto estaba sola y no había absolutamente nadie en los pasillos todo era silencio en ese momento al parecer no era solamente que no hubiera nadie en los pasillos ella estaba convencida que tampoco había nadie en las habitaciones después de todo ella en su carrera había golpeado muchas puertas hasta llegar al ascensor y no había tenido respuesta ninguna armándose de valor o tal vez esperando un milagro salió del elevador pegándose la pared y entonces se enfrentó al hombre no te temo le dijo quiero que dejes de seguirme yo a ti yo no te conozco ya he presionado la alarma del elevador ahora van a subir y vas a tener que decirles a ellos por qué me estás siguiendo qué quieres pero eso no atemorizó al hombre el hombre comenzó a caminar hacia ella elisa entonces quiso regresar al elevador pero la puerta se cerró en ese momento así que elisa decidió correr en busca de la escalera ella tenía la esperanza de encontrar a alguien entonces comenzó a golpear nuevamente todas las puertas a su paso tratando de buscar ayuda pero parecía que no había nadie efectivamente en ninguna de esas habitaciones el hombre caminaba a paso muy lento con las manos en los bolsillos era como si él supiera que nadie iba a ayudar a elisa esa noche elisa corrió a la escalera después de todo era mejor que esperar sin hacer nada no quería voltear tras ella por miedo a ver al hombre a punto de alcanzarla pero la luz entonces se apagó en un tramo de la escalera que apenas si podía iluminarse un poco por la luz de afuera elisa sintió un escalofrío que no fue otra cosa que el aviso de lo que le esperaba a unos escalones abajo en el descanso de la escalera apenas iluminaba estaba nuevamente el hombre recargado en la pared sonriendo elisa en ese momento se quedó congelada pero rápidamente tuvo un golpe de adrenalina que la hizo tratar de huir en ese momento elisa comenzó a regresar sobre sus pasos nuevamente no podía bajar el hombre estaba ahí nuevamente así que lo único que le quedaba a ella era regresar a su habitación y tratar de pedir ayuda no tenía otra opción ella no tenía su teléfono celular en ese momento porque lo había olvidado en su habitación lo único que podía hacer era tratar de regresar a la habitación y tratar de comunicarse nuevamente a recepción el olor a tabaco inundó la escalera por un momento y elisa pensó que habría tal vez alguien que había salido a fumar y le ayudaría pero las escaleras al igual que los pasillos del hotel estaban totalmente vacías elisa comenzó a correr y llegó por fin a su habitación cerró la puerta rápidamente puso la cadena y pensó en llamar al 911 tomó rápidamente su celular pero recordó que el teléfono estaba descargado y que ella había pensado en ponerlo a cargar se sentó en la cama temblando y volvió a insistir en el teléfono de la recepción mientras rápidamente conectaba su celular a cargar sonó y sonó y volvió a sonar el teléfono de recepción pero nadie le respondió en ese momento algo cayó en el baño ella de un brinco estaba realmente muy nerviosa se puso de pie y caminó con mucho miedo al baño de la habitación por un momento las luces comenzaron a parpadear y el frío llenó la habitación Elisa tenía tanto frío que incluso podía castañar los dientes no solo por el frío también por el terror que sentía ella en ese momento aventó temerosa la puerta del baño y de inmediato retrocedió horrorizada en el espejo pudo ver el reflejo del hombre ahí estaba el hombre que le estaba persiguiendo ella no podía articular una palabra estaba horrorizada pero aún así le volvió a preguntar ¿qué quieres? ¿qué quieres? ella tenía la voz temblorosa y en ese momento estaba llorando no tengo dinero no tengo nada que me pueda robar el hombre se acercó muy cerca de ella Elisa comenzó a caminar hacia atrás hasta que quedó al borde de la cama en un momento cayó sentada sobre su cama y el hombre la tomó por los hombros y le dijo vida quiero vida en ese momento Elisa se puso de pie en silencio revisó que su teléfono estuviera cargando prendió el televisor se bebió una lata de refresco abrió abrió la ventana y respiró el aire que entraba a la habitación como si no hubiera respirado en años se quedó unos momentos en que la ventana con los ojos cerrados respirando simplemente después regresó a la cama se puso a mirar el televisor y una vez que el teléfono me dio cargo entró a su baño se tomó una fotografía y salió de la habitación recorrió cada rincón del hotel Elisa perdió totalmente la noción del tiempo cuando volvió en ella se dio cuenta que estaba caminando por los pasillos del hotel sin rumbo ni siquiera sabía en qué piso estaba asustada regresó a su habitación sin entender qué hacía afuera lo último que ella recordaba era que estaba en su habitación y al hombre sujetando fuertemente sus hombros entró a la habitación revisó cada rincón debajo de la cama el baño el armario y no había nada ahí se recostó en la cama sin entender qué era lo que había sucedido encendió la televisión y cuando comenzaba a quedarse dormida sintió como lentamente si un día un lado de la cama abrió los ojos asustada y ahí estaba de nuevo el hombre elisa se sentó en la cama rápidamente estoy alucinando estoy alucinando esto no está sucediendo tú no existes tú no estás realmente aquí estoy alucinando eso es lo que está pasando estás alucinando estás alucinando elisa esto no te está pasando yo no existo yo no estoy realmente aquí le dijo el hombre sonriendo existo existo estoy aquí y no estás alucinando puedes verme no generalmente nadie puede verme y curiosamente también puedes recibirme puedo respirar de nuevo por medio de ti por favor elisa estaba tan horrorizada no 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 puedes vete desaparece no existes no existes vete vete gritaba elisa poniendo su cabeza sobre sus rodillas y cubriendo la cabeza con sus manos en un intento de que el hombre desapareciera pero sin embargo ella lo seguía escuchando no estoy solo yo aquí aquí habemos muchísimos no solamente yo pero no todos nos ven siempre tú puedes verme tú me dejaste entrar no te asustes tranquila no es mi intención asustarte tranquila elisa se le quedó mirando y le dijo cómo entraste a mi habitación cómo entraste aquí yo cerré con la cadena trabajas en el hotel ¿verdad? tienes llaves de mi cuarto el hombre se le quedó mirando y le dijo cómo entré pues como entro a todos lados pero dónde están tus llaves yo puse la cadena no las necesito estoy muerto elisa en ese momento sintió cómo se visó toda la piel de su cuerpo no existes no existes no existes no existes repetí elisa una y otra vez pero en ese momento una voz femenina le dijo elisa existe existo y existimos ¿por qué no lo entiendes? tranquila nadie te va a hacer daño simple y sencillamente estás actuando como si estuvieras loca ¿qué tiene de raro que estemos muertos? todo el mundo muere tarde o temprano tú también vas a morir de hecho en ese momento la chica se acercó al hombre y le dijo tú déjala tranquila no entiendo por qué tienes la manía de entrar a los cuerpos de toda la gente que entra a esta habitación elisa estaba observando esa conversación para estar muertos se veían muy vivos elisa no podía creer lo que estaba viendo con toda seguridad estaba alucinando eso sí que era seguro ella hablaba sola con frecuencia no porque estuviera loca porque era una manera que ella tenía de pensar en voz alta pero ella era consciente de que aquello que estaba viviendo en ese momento sí que podía ser una alucinación volvió a poner la cabeza sobre sus rodillas y se tapó con sus manos la cara y en ese momento silencio nuevamente como aparecieron habían desaparecido en ese momento elisa comenzó a llorar sin control volvió a tratar de llamar a recepción una y otra vez pero el teléfono solamente sonaba y sonaba sin respuesta y ella no estaba dispuesta a volver a salir de su habitación porque eso sin duda sería una verdadera locura si ella estaba alucinando en ese momento entonces podía sucederle cualquier cosa así que ella se quedaría segura en su habitación hasta que pasara la crisis o bien hasta que amaneciera elisa en ese momento trataba de ser racional trataba de convencerse a sí misma que aquello que estaba ella escuchando y viendo no era algo que estuviera sucediendo realmente ella estaba convencida que al salir el sol habría pasado la crisis y todo estaría bien nuevamente pero apenas comenzaba a convencerse cuando el hombre volvió a aparecer en la habitación ella entonces comenzó a gritar y esto enfureció al hombre cállate cállate no te quiero ir cállate era tanta la furia de este fantasma que la levantó del suelo elisa estaba pegada a la pared a más de 30 centímetros del suelo cállate cállate gritó nuevamente el fantasma elisa estaba realmente asustada tan pronto como se quedó callada el hombre al parecer la soltó y ella cayó en un golpe seco al suelo no quiero que te asustes no quiero que te asustes le decía el fantasma solo quiero sentir en la piel el aire quiero volver a comer algo quiero fumarme un cigarrillo de nuevo y tú vas a dejar que lo haga sin decir más en ese momento entró nuevamente en elisa y elisa salió de la habitación subió hasta la azotea del hotel y parecía realmente disfrutar el viento sobre su cara se puso de pie con los brazos abiertos en el borde de la azotea casi como si fuera a saltar pero de pronto reaccionó y se dio cuenta que no era ella realmente algo o alguien había tomado su cuerpo era como estar dentro de una caja sabía que era su cuerpo sabía que era su cara que eran sus manos sabía que eran sensaciones que ella estaba sintiendo pero no era ella la persona que estaba dirigiendo su cuerpo no era ella era como ir en su auto en alguna carretera solitaria en medio de la noche y voltear al asiento del copiloto y ver a alguien más ahí ahí estaba ella en medio de la oscuridad y el siniestro hombre de su habitación a su lado sal de aquí le dijo ella gritando el espíritu entonces sintió como elisa se resistía como comenzaba a rechazar su presencia dentro de ella bajo del borde de la azotea de un salto y en ese momento quiso dejar el cuerpo de elisa pero parecía sencillamente imposible volvió a intentarlo y nada era como si se hubiera quedado su espíritu atrapado dentro del cuerpo de elisa sal de aquí sal de aquí le gritaba elisa y él le respondía no puedo y así era era como si se golpeara contra una pared como una mosca golpeando en una ventana tratando de encontrar la salida cállate cállate no puedo salir le gritó molesto el fantasma necesito que te calles lo último que quiero es tener un cuerpo de chica sólo quería sentir el viento nuevamente sobre mi cara él trataba de calmarla pero elisa no dejaba de gritarle sal de mi cuerpo sal de mi cuerpo y después comenzaba a decirse a sí misma estoy alucinando estoy alucinando esto no está pasando no está pasando yo estoy en mi habitación y voy a despertar en mi cama todo esto es una pesadilla es solamente una pesadilla pero de repente se dio cuenta elisa que había más personas ahí observándola una de esas personas era nuevamente la mujer que le dijo te lo dije chico hacer eso es peligroso ahora tendrás solamente dos opciones o te quedas dentro de ella o ella muere para que salgan los dos elisa estaba desesperada y realmente asustada así que ella gritaba no no esto no está sucediendo no está sucediendo una mujer que estaba observando la escena le dijo elisa no puede haber dos almas en un cuerpo pronto sentirás que te estás quemando o él sale o los dos salen pero no pueden quedarse los dos dentro de tu cuerpo elisa lloraba y estaba muy asustada pero ella entendía que siendo o no una alucinación ella necesitaba respuestas con miedo y mucha confusión le dijo a su compañero de cuerpo explícame por favor lo que dijo pues nada le dijo el fantasma si no salgo de este cuerpo tu cuerpo muere y entonces pues te quedas aquí para siempre eso que dijo es verdad no puede haber dos almas dentro de un cuerpo tienes que salir le dijo elisa por favor por favor tienes que salir tengo planes vine a poner en orden mis pensamientos necesito volver con mi familia me espera mi novio me espera mi vida no me puedes hacer esto no tenías derecho a hacer esto por favor tienes que salir no era la intención de quedarme dentro de ti solamente quería sentir la vida de nuevo quería sentir el viento no quedarme en el cuerpo de una chica yo lo he hecho antes no una vez muchas veces y siempre he podido salir ahora no sé qué está pasando si no dejas de gritar no podría hacerlo creo que eres tú la que no me dejas salir de acuerdo voy a calmarme le dijo elisa el chico volvió a intentarlo y nada una vez más y nada uno de los espíritus que estaba fuera una mujer le dijo entonces lo ves muchacho tú te suicidaste no tienes derecho a ocupar un cuerpo nuevamente por eso es que no puedes salir cállate le dijo el fantasma del hombre ya bastante enojado claro que puedo salir claro que puedo hacerlo por allá sonó la voz de un hombre una voz bastante ronca que le dijo al muchacho si sabes cómo hacerlo y puedes hacerlo por qué no puedes salir de esta muchacha ah perdón si sabes hacerlo pero no hay forma de que salgas sin que muera la muchacha estoy alucinando se repetía elisa una y otra vez yo no creo en estas cosas a mí no me puede estar pasando esto soy una persona racional estoy teniendo una crisis estoy alucinando eso es todo ustedes no existen tú no existes esto es simplemente una pesadilla el hombre entonces le dijo estás en un lugar lleno de almas la mayoría de nosotros venimos aquí a quitarnos la vida por diferentes motivos tú me viste nadie nos ve jamás ni aún los cazafantasmas de renombre que dicen que vienen a buscar fantasmas y hacen como que están hablando con nosotros pero en realidad no nos ve absolutamente nadie pero tú me viste y los ves a ellos no estás alucinando estamos aquí yo no soy una ilusión ni tampoco soy una alucinación ni un sueño y mucho menos una pesadilla soy lo que tú llamarías un fantasma justo en eso estaban cuando un hombre entró a la azotea al parecer iba drogado se quedó mirando elisa por un momento y le dijo ¿tienes fuego? no no fumo le dijo elisa asustada ¿qué haces aquí? elisa en ese momento volteó a su alrededor y se dio cuenta que estaba sola no había nadie posiblemente ella tenía razón y había pasado por una crisis así que le contestó al hombre simplemente tomo el aire pero ya me voy con permiso elisa pasó a un lado del hombre y en ese momento el hombre cerró la puerta y se puso frente a ella no tan rápido ¿qué llevas en los bolsillos? nada le dijo elisa muy asustada solo tengo mi teléfono el hombre solo pensaba en comprar lo que él necesitaba así que le dijo dame tu teléfono no no te voy a dar mi teléfono dámelo le dijo el hombre ya de una manera más violenta solo quiero verlo en ese momento elisa estaba ya muy asustada había pasado por demasiadas cosas dio un paso hacia atrás y lo que sucedió fue que cayó al suelo golpeándose la cabeza elisa quedó inconsciente unos momentos pero el hombre se asustó bastante no quería verse en problemas tenía miedo él únicamente había subido a dormir porque no tenía dinero para pagarse una habitación en el hotel y al momento de que vio elisa pues la intención que él tuvo era únicamente robar el teléfono pero no tenía intenciones de hacerle daño en ese momento el hombre pensó que tenía que esconder el cuerpo pero ¿dónde? sobre su cabeza estaban los depósitos del agua así que subió rápidamente a mirar no había candados y era un muy buen lugar para poder esconder un cuerpo dentro de su cabeza que estaba en un estado bastante alterado en ese momento el hombre no podía pensar estaba asustado y convencido de que había matado a elisa al hombre no se le ocurrió pensar que tal vez la chica se desmayó la chica pesaba apenas unos 50 kilos así que la levantó la subió por la escalera y deslizó el cuerpo inmóvil de elisa pensando que estaba muerta dentro del depósito de agua rápidamente comenzó a bajar la escalera de incendios y salió del hotel de la misma manera en la que entró elisa despertó unos minutos después estaba mojada gritando por ayuda tenía tanto frío pero ¿quién podía escucharla dentro del depósito de agua? era imposible que alguien la escuchara y el hombre que estaba dentro de ella ¿dónde estaba? y el resto de los que decían que eran fantasmas ¿por qué no la habían ayudado? elisa gritó hasta cansarse por ayuda pero no hubo respuesta alguna lo único que hubo era el silencio y el sonido del agua elisa murió de frío dentro del tanque de agua sola en silencio sin que nadie le viera ni le escuchara lo último que recordó fue quedarse dormida después la nada de repente se vio en la habitación del hotel mientras recogían sus cosas ella no entendía qué estaba pasando no la escuchaban por más que le decía a la señorita que no tocaran sus cosas simple y sencillamente no la estaban escuchando su familia dejó de recibir llamadas así que se preocuparon en el hotel al comunicarse ellos para preguntar por su hija les dijeron que al parecer había dejado el hotel y ellos habían desocupado la habitación habían empacado las cosas de Lisa y si ellos querían reportarían la desaparición porque la muchacha no estaba en el hotel entonces la familia de Lisa viajó de Canadá a los Estados Unidos para buscar a su hija pero no hubo éxito la desesperación de la familia aumentó con los días pero pues Lisa no aparecía por ningún lado Lisa por su parte no había entendido por qué sacaron sus cosas de su cuarto y menos aún entendió por qué le dijeron a sus padres que ella no estaba ahí ni tampoco entendió por qué no la escuchaban ni en recepción ni tampoco sus padres ni su hermana todo el mundo decía que estaba desaparecida pero ella estaba allí escuchando y viendo todo lo que estaba sucediendo pronto las calles de los ángeles se llenaron de volantes de se busca en ella aparecía una fotografía de Lisa sonriendo sus padres se cansaron de preguntar por todos lados si alguien la había visto pero la respuesta siempre fue la misma no la hemos visto en los ángeles no se hablaba de otra cosa un caso sin duda era pues muy extraño aún para una ciudad en la que ha sido la casa de muchísimos personajes malvados se hablaba de todo tipo de cosas tratando de explicar la desaparición de Lisa pero Lisa jamás salió del hotel nadie la dio salir las cámaras de seguridad no captaron a Lisa saliendo del hotel pero entonces ¿en dónde estaba? la respuesta vendría dos semanas más tarde de la desaparición de Lisa los clientes del hotel se quejaron de que el agua tenía mal sabor y en la ducha el olor del agua era francamente muy desagradable cuando fueron a revisar se encontraron con que en uno de los depósitos del agua estaba el cuerpo sin vida de Lisa nadie entendía cómo fue que entró allí ni tampoco cómo pudo haber cerrado la tapa del tanque porque eran tapas realmente pesadas y la entrada era realmente angosta el ingreso al tanque pues definitivamente pues era muy difícil el cuerpo por su parte estaba muy hinchado así es de que tuvieron que hacerle un agujero al tanque para poder sacar el cuerpo de Lisa muchas muchas fueron las historias que corrieron en torno a su muerte pero después de que la policía dio el resultado de la autopsia Lisa no tenía en la sangre droga alguna por lo cual se asumió que Lisa dejó de tomar sus medicamentos y cuando se toman medicamentos para la depresión o para personas que tienen bipolaridad se puede dar el caso de que sufran alucinaciones Lisa que estaba viendo y escuchando todo aquello que le parecía horroroso sencillamente pensó que tal vez todo lo que vio antes de que llegara el ladrón su cerebro lo fabricó y eso a ella realmente la aterrorizó el cuerpo de ella no tenía marcas realmente de violencia y su muerte fue calificada como accidental sin embargo tanto para la familia como para la policía se había habiendo muchas dudas muchas preguntas ¿cómo había entrado ella al depósito? ¿por qué se quitó la ropa? lo de la ropa pudiera tener una explicación tomando en cuenta que pudo haber sido un desnudo paradójico se le llama así justamente porque cuando nuestro cuerpo tiene hipotermia cuando una persona tiene muchísimo frío la persona de repente comienza a sentir muchísimo calor y esto tal vez hizo que Lisa se quitara la ropa pero aún así estaba la pregunta de cómo hizo para cerrar la tapa del depósito en la serie a mí me quedaron bastantes dudas para las que por cierto no tengo respuesta mis ángeles por eso estoy compartiendo con ustedes este caso el hotel hay que tomar en cuenta que ya de por sí tiene muy mala fama en la noche se llena de personas sin techo y no todas son buenas personas y bueno la historia de crímenes horribles dentro y fuera del hotel por inquilinos del mismo hotel nos llevaría muchísimos videos porque vaya que han tenido personajes que han pasado a la historia por la crueldad de esos crímenes de Elisa Lam no podemos saber realmente qué fue lo que pasó mis ángeles tal vez siga en ese lugar sin entender qué fue lo que pasó o tal vez regresó a Canadá con sus padres al lado de su cuerpo para recibir un amoroso adiós si Elisa se suicidó y no era su tiempo con toda seguridad seguirá allí en una espiral repitiendo cada día la misma escena a la misma hora y en el mismo lugar hasta que un día aparezca la luz que le anuncie que terminó su estancia en esta tierra y entonces será tiempo de continuar tal vez en otro cuerpo o tal vez en un mejor lugar si no se suicidó si alguien más tomó su vida el asesino entonces llevará la marca de Caín en este mundo sin duda quedará como un crimen no resuelto nadie sabrá jamás qué fue lo que le sucedió realmente Elisa la gente seguirá debatiendo una y otra vez entre si se suicidó o la mataron o tal vez si fue un accidente que provocaron las alucinaciones que ella tenía pero su asesino llevará esa marca invisible en este mundo físico pero cuando deje este mundo esa marca será visible no tendrá un lugar ni en el cielo ni en el infierno pagará sin rumbo por toda la eternidad la vida es de Dios del Padre Creador sólo Él la da y sólo Él la puede quitar y no perdona al hombre que juega a ser Dios por otro lado como ya lo habíamos hablado si Elisa estaba tomando medicamentos y los dejó de tomar de golpe Elisa tal vez pudo haber sufrido alucinaciones y ella estaba en el peor lugar para tener alucinaciones ¿de qué huía? siempre nos vamos a preguntar de qué era de lo que ella huía ¿con quién discutía? ¿qué era lo que discutía? ¿en qué momento subió hasta la azotea? ¿qué pensaba ella en ese momento? porque ella no tenía motivos para hacerlo nunca había tratado antes de terminar con su vida ¿por qué en ese momento y en ese lugar? Elisa fue a Los Ángeles a poner su mente en orden porque venían decisiones que iban a ser importantes en su vida y para ella era bueno distraerse un poco antes de comenzar su nueva vida la gente con la que tuvo contacto antes del fatídico desenlace de su vida se refirió a ella como una persona feliz una persona agradable extrovertida amable y sin duda podía ser una consecuencia de haber dejado de tomar sus medicamentos pero nada está probado por otro lado el cuerpo de Elisa estaba desnudo era enero hacía mucho frío y dentro del depósito de agua el frío debió de haber sido terrible con toda seguridad y el cuerpo cuando baja mucho la temperatura reacciona al contrario de como debería hacerlo comenzamos temblando tratando de calentar nuestro cuerpo y terminamos sintiendo muchísimo calor al grado de que la ropa nos quema y la gente se desnuda inmediatamente esto es lo que se llama como les decía hace unos momentos un desnudo paradójico justamente porque es el contrario de lo que se supone que debería de suceder así que la ropa tal vez se la saco Elisa y bueno con el teléfono pudo pasar cualquier cosa los teléfonos son fáciles de vender por algo siempre los asaltantes lo primero que nos quitan es el teléfono celular aunque bueno ahora ya no tanto por lo menos los de gama alta esos son muy difíciles porque sencillamente quedan inútiles una vez que uno los reporta pero para las fechas del triste final de Elisa era más que sencillo cambiar el chip del teléfono y listo a volverlo a utilizar o a venderlo el rumbo donde está el hotel se llena de adictos y bueno por las escaleras de incendio desde fuera puede subir cualquier persona en la madrugada y tal vez como lo digo yo en mi leyenda un adicto la pudo haber atacado le quitó el teléfono y lo cambió por alguna de las cosas que consumía o tal vez ella no regresó a su cuarto y al guardar sus cosas para desocupar la habitación se lo quedó la recamarera pero esto yo creo que sería muy difícil si consideramos que los jóvenes no sueltan sus teléfonos y tenemos la última foto que se tomó en el baño Elisa así que lo lógico es que después de la fotografía el teléfono hubiera terminado en uno de los bolsillos de su sudadera y más porque la jovencita era blogger hasta donde yo sé creo que el tema del teléfono siempre va a ser una pregunta sin respuesta para la mayoría de nosotros pero también creo que a cualquier jovencito de la edad de ella que le pregunten la respuesta sin duda va a ser la misma que yo les estoy dando el teléfono tenía que haber estado con Elisa pero bueno mis ángelios esta fue la leyenda del hotel Cecil y de Elisa Lam según la abuela Gina la última palabra la tienen ustedes cuéntenme en la caja de comentarios que creen ustedes que le sucedió Elisa yo los voy a estar leyendo yo soy Gina Mateos y estoy feliz de regresar nuevamente con ustedes muchísimas gracias por acompañarme que tengan una maravillosa noche y nos vemos pronto con otro tema interesante mañana ya les comienzo a subir los horóscopos mis ángeles pero bueno no se olviden por favor que los quiere su abuela virtual dulces sueños mis ángeles y ya lo saben no tengan miedo de apagar la luz esta noche chau